A un partido de concluir la temporada y pues ya sin nada en juego, ¿qué es lo que podemos esperar? Siempre hay algún juego, siempre, siempre. Yo lo puse hace poquito en mis redes sociales. Uno se juega el prestigio, se juega el nombre, se juega el seguir en un club o el ir a otro club. Entonces siempre uno se juega algo, independientemente de que no nos dé un pase a la liguilla, los tres puntos son importantes también por el tema del cociente. Entonces siempre se juega algo, no nada más es el hecho de hacerlo por mero trámite. No estamos trabajando para eso, estamos trabajando para ganar, estamos trabajando para darle una alegría a nuestra gente. El último partido, si bien no le hemos dado lo que quisiéramos, que eso es lo lamentable de esto, pero queremos darle un triunfo para que se vayan de la temporada al menos un poco contentos, un poco tranquilos. Después, bueno, se tomarán las decisiones que tengan que tomar, se harán las evaluaciones, se hará lo que se tenga que hacer. Tanto directiva y cuerpo técnico tomarán sus decisiones y a nosotros nos tocará acatarlas, ¿no? Pero siempre se juega algo, siempre tenemos algo que jugarnos y en este partido no va a ser excepción. Y ahora en este contexto, Pumas también, pues digamos no se juega nada, pero también quieren los tres puntos por el tema del cociente. ¿Cómo lo esperan ustedes? Pues va a ser un partido complicado, ellos tienen buenos jugadores, grandes delanteros. Va a ser un partido que obviamente tampoco van a regalar, tampoco van a venir, no siento que van a venir a desbocarse. Al contrario, creo más bien que van a venir a esperarnos, van a tratar de buscar ese error, el que pongamos nosotros y buscar la contra. Normalmente ha sido así casi con todos los equipos, no sé o no veo que sea diferente. Ojalá que sí, ojalá que vengan a proponer que sea un partido abierto, que sea un partido vistoso para la gente, ¿no? Porque nuestra intención es atacar, nuestra intención es tener la pelota. Poco a poco nos adaptamos cada vez más al sistema que tiene el profe. Entonces, por ese lado esperemos que sea un buen partido y que podamos brindarlos a nuestra gente. En el aspecto de las evaluaciones, ¿tú cómo te sientes a este momento? ¿Sientes que todavía te falta algo por demostrar para buscar quedarte o te sientes seguro de lo que pasó? Yo tengo casi 14 años en esto, en agosto cumplí 14 años. Yo no tengo que mostrarle nada a nadie. Mi calidad y el tiempo que yo he estado aquí hablan por sí solo. Hay de gustos a gustos, hay de entrenadores a entrenadores también, hay planes, hay proyectos y esos yo los tengo que respetar. Mi mentalidad está en seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo, seguir trabajando lo más fuerte posible, lo más duro posible, ayudar al equipo, tratar de brindarme al equipo, que es lo más importante. Y después, bueno, ellos tomarán las decisiones que tienen que tomar, nosotros las tenemos que acatar a pesar de que tengamos contrato o no, sabemos cómo es esto. Y de repente hay oportunidades para salir, de repente te tienes que quedar, de repente así es, así es el fútbol y cada seis meses es lo mismo. Entonces, a nosotros nos corresponde nada más hacer bien nuestro trabajo y después cuando tomen las decisiones, bueno, también veremos nosotros cada quien por lo suyo, por las oportunidades que podamos tener. Bueno, oye, hablas de tu, perdón, hablas de tu desempeño, es muy notorio el hecho de que la afición cada vez te tiene mucho más aprecio. ¿Qué te hace sentir esto? Pues obviamente es por tu desempeño, pero es algo que te has ganado a pulso, ¿no? Pues la verdad es que estoy muy agradecido con la gente, muy, muy agradecido. Si bien no ha sido fácil, no fue sencillo este cambio, ¿no? Algo que lo comenté yo en su momento, más que el campeonato que yo he obtenido aquí en Santos, es el hecho de haber cambiado sabuchos por aplausos. Eso yo creo que es el mayor reconocimiento que he tenido aquí, más que el título. La verdad es que estoy muy, muy, muy encariñado con la gente. La gente, cuando uno demuestra, cuando uno se mata dentro de la cancha, cuando uno, la gente es así, la gente lo nota, ¿no? Lo nota. Pensaban que venía yo de una manera, pensaban que porque era jugador de un equipo rival directo, a lo mejor no me iba a entregar o no iba a hacer lo mismo. Y creo que a pulso, ¿no? Trabajando y demostrando dentro de la cancha, porque al final de cuentas ahí es donde se habla, no se habla afuera, sino se habla adentro, ¿no? Dentro de la cancha he tratado de hacer el mayor esfuerzo posible para que este equipo siga en los primeros planos, ¿no? Lamentablemente en esta temporada no se dio, pero uno no deja de trabajar, uno no deja de luchar, de esforzarse. La verdad, como lo dije, yo sí me siento apenado, me siento frustrado. Obviamente no es lo que queríamos, no eran los planes. Estos dos fracasos, tanto en la liga como en la conca, son duros, son fuertes para la carrera de todos. Pero bueno, esa licencia que tenemos, ese cariño de la gente, ese apoyo que tenemos, y bueno, vamos a seguir trabajando para seguirles dando lo mejor de uno, que al final de cuentas es lo menos que podemos, ¿no? Yo creo que puedes equivocarte, puedes hacer las cosas bien o mal, pero la actitud, las ganas, el ser un verdadero guerrero no lo puedes perder nunca. Jonathan, en este contexto, con tus actuaciones, tu liderazgo, mucha gente ha pedido en redes sociales si te gustaría ser el capitán de este equipo en un corto plazo. Bueno, eso no lo he decidido yo, yo la verdad es que a catordenes, al final de cuentas somos trabajadores, ¿no? Uno trata de ese liderazgo, aunque no tenga un gafete, tratar de siempre darlo, siempre aportar la experiencia que hemos ganado ya a lo largo de este tiempo. Entonces, esa decisión la tomará, no sé si el entrenador, la directiva, los mismos compañeros. La verdad no ocupo un título o un gafete para imponer, para decir, para tratar de demostrar, para tratar de incentivar, para tratar de apoyar, animar a los compañeros. La verdad es que si se da, digo, es porque así tiene que ser y si no, seguiríamos apoyando a la persona que esté. Ahorita es José y apoyamos a José, que es nuestro capitán, y yo quiero que él sea el mejor capitán. Trato de darle los mayores consejos que he tenido, o los que me han dado, o los que he aprendido también durante este tiempo, para que el que esté lo haga lo mejor posible. En el tema ahorita hablabas un poco de la cuestión de fracasos y demás, pero en tema personal, a ti te fue en números muy bien, ¿no? ¿Cómo en el torneo jugaste la mayor cantidad de partidos, tuviste buenas actuaciones, fuiste de los porteros que estuvo más constante en el once ideal y todas esas cosas, que incluso te llevaron a la selección? ¿Tú en tema personal, cómo catalogas el torneo? Pues como te digo, son dos fracasos para mí. A mí, independientemente, lo personal queda de lado cuando lo grupal no. Para mí lo grupal es lo más importante. Obviamente, la posición es diferente. Nosotros, la mejor evaluación es diferente en un portero que en un jugador de campo, ¿no? Pero sí, sí es muy diferente. Como dices tú, Grace, a Dios se me ha dado la oportunidad. Lamentablemente, ahí por una lesión no pude ir a la última convocatoria. Sinceramente, estoy esperando y arreglando con todo el corazón poder ganarme una oportunidad para estar en la Copa Oro. Espero que mi trabajo a lo largo de estas 17 jornadas, bueno, prácticamente 16, porque con él no me tocó jugarla, me dé el tener la oportunidad de buscar un lugar en la selección, que a final de cuentas para eso trabaja también uno, ¿no? Para representar a su país. Ojalá en los entrenamientos y en los partidos, los entrenamientos que tuve con él y en los partidos que me ha tocado ver el Tata, que haya ido a los partidos de nosotros, le hayamos llenado el ojo y podamos tener una oportunidad en selección, que es algo que espero y anhelo con todo el corazón, ¿no? Porque la verdad hablaría del trabajo que venimos haciendo, se reflejaría en eso, ¿no? Ojalá que se pueda dar y si no, bueno, seguiré trabajando, regresaré más fuerte para lo que viene, porque quiero, ya sea aquí o en donde me toque estar, porque como te digo, cada seis meses siempre es así, ya sea aquí o en donde me toque estar, volver a ser el mejor, volver a tratar de estar en un nivel óptimo para ayudar al equipo, que eso siempre va a ser lo más importante. Bueno, es muy sabido tu cariño al Vallados, ya con este título de la CONCACAF que obtuvo el equipo de Monterrey, ¿cuál es tu sentimiento haberle ganado, bueno, el equipo que le haya ganado a los Tigres? Pues, diga, mi sentimiento es Santos ahorita, la verdad, o sea, lo que yo tenga por dentro de aquí en Le Bahía es una cosa, es algo que no he externado por respeto a la institución, porque yo respeto mucho a la institución que me está dando ahorita la oportunidad de estar aquí. Y, obviamente, todo el mundo sabe, y es, digo, más que obvio a qué equipo le voy, es obvio que estoy contento, pero hasta ahí, ¿no? Yo trato de ser muy respetuoso en ese aspecto, y más porque no le pude dar ese título a esta institución. Entonces, por ese lado, yo creo que me he mantenido muy a la raya, al respecto, obviamente, como te digo, estoy contento al equipo al que le voy desde niño, pero ahorita mi presente es Santos, entonces, ahorita para mí lo más importante es este último partido, no pienso en quién ganó, quién no ganó, o cuando termine la liga no voy a ver quién fue campeón. Me interesa que el equipo donde yo estoy vuelva a ser protagonista, vuelva a ser ese equipo, esos guerreros, esa mística que tuvimos y que se nos dio para poder ser campeones. La verdad es que lo que vine yo a esta institución, como lo dije desde el día uno, es a ser campeón, a estar en los primeros planos, y quiero que este equipo vuelva a estar en los primeros planos. Listo. Gracias.